¡Bienvenidos, amos! ¿Por qué me trajiste a Unmight Café? Ah, pues es que... Eh... Es que la taberna del Mou estaba cerrada. Pero este lugar no está tan mal. Escuché que tienen comida, bebida y waifus. ¿Pero estás seguro que son legales? Claro que sí, señor. Todas las chicas de este establecimiento hemos cumplido la mayoría de edad. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ves, Jiren? No te preocupes. Estas waifus se ven muy jóvenes, pero son completamente legal. No se te hace... Eso, curioso. Ah... Pues... Además, tú y yo somos grandes defensores de lo justice justo. Y todo lo que es justice legal. Además... ¡Ja, ja, ja! Yo jamás te llevaría a un mal lugar, mi amigo. Bueno, supongo que tienes razón, Topo. Pero... Eh... No estoy de humor para esto. ¡Ándale! No seas aguafiestas. ¡Nomás un ratito! Y ya, si quieres, ya luego nos vamos. ¡Ey! Está bien, entremos. ¡Arriba esos ánimos, hombre! Lo siento, Topo. No me he sentido muy bien. ¡Ja, ja, ja! Pues siéntate bien, baboso. No, Topo. Me refiero... ...a que... ...me siento algo triste. No, 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 Jiren, no. Tienes que ser fuerte, hermano. Hay que disfrutar de la vida. Mi vida se terminó... ...cuando ella y yo terminamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Takesa! En verdad lamento lo que sucedió con tu ex, Jiren. Pero... ...sólo debes dejar el pasado atrás. Y... ...ver hacia el futuro. Suena sencillo decirlo. Pero... ...hacerlo... ...es lo complicado. Vamos, hombre. No te deprimas. Hay muchas mujeres en el Justice Universo. Ella... ...era mi universo. ¡Ta que cursi eres, cabeza de desodorante de bolita! Eso no me ayuda, Topo. ¡Hey! Eres el palón de Bracers. Podrías tener a la mujer más Justice Zed si que quisieras. No, Topo. Yo solo... ...la quiero a ella. Chale. Eso de estar triste y sufriendo por alguien... ...no es lo tuyo, mi amigo. Eso déjaselo aquí, Abe. Él es el único que sufre porque ninguna chica lo quiere. Pero tú... ...tú eres Jiren. Eres el marciano más fuerte del universo. Y también un experto en cumbias. Señorita, por favor, ponga unas cumbias. A mi amigo le encantan las cumbias bien suculentas. Eh... No acostumbramos poner cumbias en este establecimiento. Pero será como usted ordene. ¡Oh, oh! ¡Ese es excelente! ¡Vamos, Jiren! ¡Baila! Oh, no. Esas son... ...lágrimas de macho. Jiren. ¿Acaso estás llorando? ¡No! Solo... ...orino por los ojos. No, no, Jiren. No, no. No llores. No llores, Jiren. No. Si lloras... ...también me voy a deprimir. Y me voy a recordar que... ...a mí también me rechazo mi cruz, Jiren. Chale, ya me deprimí, Jiren. ¡Ta madre! No llores, Jiren. Ya ves lo que ocasionas, Jiren. ¿Ves, Jiren? Ya me deprimí. Y sabes que cuando... ...que cuando me deprimí... ...primo, canto. Ya, sí. Ya me dieron ganas de cantar, Jiren. Voy a cantar, Jiren. Qué triste fue decirnos adiós... ¡No, no! ¡Topo! Cuando nos manoseábamos más... ¡No cantes! ¡Te lo suplico! ¡Topo! ¡Por favor! ¡No cantes! Hasta la chilindrina emigró... ¡Topo! ¡Presagiando el final... ¿De dónde sacaste ese microtopo? ¡Detente! Y ahora otra muy buena canción que me gusta y dice... ¡No! Tengo todo excepto a ti... ¡Oye! ¡Escúchame! ¡Ya se va... ¡Para! ...de tu piel... ...bella como el sol de abril... ¡Qué absurdo día en que soñé! ¡Que lo esperen a mí! ¡Apágalo, Topo! ¡Apágalo! Bueno... Ok, ya. No sé qué hacer, Topo. Me siento... ...perdido sin ella. Tomemos unas chelas, compita. Tomemos para olvidar. Jiren. No... No quiero tomar, Topo. ¡Ándale! ¡No le rechaces una chelita a tu compita! Pero... ...pero yo... ¡Ándale! ¡Una y ya! ¡Sólo unita! ¡Una, ándale! ¡Una cara! Bueno, bueno. ¡Está bien! Oye, guapa. Tráete un par de chelas para mí y para mi compa, el pelón. Como usted ordene, amo. ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Ándale, Jiren! ¡Hasta el fondo! ¡Ay, Jiren! Yo... Yo te quiero mucho, compita. Yo también te quiero, Pablo. Por favor. Yo... Jejeje. Te quiero, cabr... Jeje. Topo. ¿Qué? ¿Qué pasó, compita? ¿Sabes qué estoy viendo? No, ¿qué estás viendo? Ja, ja. A tu... Topa madre. Ja, ja, ja. Creo que hemos tomado... Demasiado. Ja, ja. ¿Estás borracho, Topo? Ja, ja, ja. Yo no estoy borracho, no. Solo ando happy. Sí, bien. Happy birthday to you. Oye, flaquitas. Tráete unas chelas... Unas chelas. Por favor. No deberían tomar tantos, señores. Ja, ja, ja. Tienes razón, Topo. Te va a explotar esa panzota. Ja, ja, ja. Oye. Me refiero a que... No es bueno que sigan tomando. Están demasiado ebrios. ¿No deberían seguir tomando, jóvenes? Mmm... Me suenas conocido. No... ¿No es cierto, joven? Yo solo soy una waifu, joven. ¿No crean que me hago pasar por Mike? ¿Porque me está buscando la policía, jóvenes? ¿No crean que yo fui el que le robó la camioneta al cocún, jóvenes? ¿Ese fue mi primo, jóvenes? ¿Solo que se parece a mí, jóvenes? ¿Porque nuestros padres son norteños, jóvenes? Y, pues... Es por eso que todos nos parecemos, jóvenes. Con que aquí estaban. ¡Ay, güey! Ya llegó el Joker. Ja, ja, ja. Oye, Topo. Eres el líder de las tropas del orgullo. No puedes estar en ese estado. Y Jiren... ¿Qué haces aquí tomando? Deberías estar en la hamburguesa galáctica trabajando. ¡Hey! Mejor aumentame el sueldo, Ronald McDonald's. ¿Qué dijiste? Salgan de este lugar ahora mismo. Ja, ja. Claro que no, Krusty. Yo me siento muy happy aquí con mi amigo el bigote de escoba y las waifus legales. ¿O no, Topo? Salgan de aquí ahora mismo. O los agarro a Hakais. ¡Son una vergüenza! Ah, mugre Pennywise. ¿Cómo friegas? Salgan de aquí ahora mismo. No, pito. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chu! Está bueno, Jiren. Vámonos porque se aloca este vato, ¿no? Sí, mejor larguémonos de aquí. Che, payaso, chuponcito. ¡Cómo friega! Ah, estos tipos. Por eso es que detesto esta sociedad. Vivimos en una sociedad. Señor, ¿usted conoce a los señores que se acaban de ir? ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Esta es la cuenta de todo lo que bebieran. ¿Qué? ¿Qué?